Seguimos aquí en Promociones Cantú, ahora me tocó entrevistar al rey del carisma, como lo es el niño hamburguesa. Niño hamburguesa, me queda sorprendido tu estilo de lucha, yo la verdad estoy muy entusiasmado de entrevistarte a ti, no he tenido la oportunidad de trabajar contigo, pero he visto que eres un luchador muy duro, muy experto también en lo extremo, ¿verdad? No, no he experto en lo extremo, hay varios luchadores extremos, como lo es Joe Lider, en hecho el millonario, que ellos sí son extremos. Yo simplemente traigo un modo que, como lo pueden ver, es algo fresco para la gente. Oye, pero no me vas a negar que no desconoces lo extremo. Ah, no, no lo desconozco, pero al contrario, le tengo mucho respeto a la lucha extrema, y como lo pueden notar, creo que no es un juego, y pues respeto a quien honor lo merece, ¿no? Eso sí, oye mi niño hamburguesa, ¿qué viene para ti? ¿Qué es lo que busca el niño hamburguesa ahora, en esta etapa? Creo que ahorita busca niño hamburguesa, busca consolidarse dentro de la lucha libre, busca piques, tiene que este año, el que viene a ser su mejor año, y creo internacionalizarse. Oye, estaría de lujo ver a un niño hamburguesa, ¿por qué no en underground? O en otra empresa, ¿verdad? Ahí a nivel internacional. Te hemos visto en planos estelares también, enfrentarte a grandes luchadores. Ahorita mencionaste con unos piques, ¿con quién te gustaría tener una rivalidad fuerte y que terminara con algo? Pues, creo que ahorita acaba de regresar alguien que yo veía dentro de la tele, que es Mochocota, creo que es un buen luchador, y como rodo, creo que viene empujando muy fuerte, y no es de ahorita, sino ya lleva rato, y creo que sería un buen rodo para enfrentar. Pues, ahí están las palabras del niño hamburguesa, ¿algo que quieras agregar para todos tus amiguitos de Hablemos de Lucha? Gracias amigos, y no olviden, sintonicen a mis amigos de Hablemos de Lucha, de parte del niño hamburguesa, ¡sí señor!